Música Música Un poquito, ¿no? ¡Va a tonar, va a tonar! ¡Un poquito, Antonio! ¡Bueno! ¡Un poquito, Vargas! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Apagando! ¡Apagando! ¡Gracias! 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 ¡Bueno! ¡Oído Romero! ¡Esta izquierda atrás! ¡Derecha adelante! ¡Bueno! ¡La llamada espacito! ¡No pega el tiro! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡Bueno! 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 ¡Así! 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 ¡Duro con ella! ¡Valeaste! ¡Un poquito más! ¡Un poquito más! ¡No! ¡No! ¡No cortes! 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 ¡Gracias! Gracias.